Hola chicas, bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este video. Mi nombre es Anissa Santiago como muchas de ustedes saben ya y subo videitos todas las semanas. Bueno, hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Crisia del canal Cocolum04. Tuve la oportunidad de conocerla en varias ocasiones, en varios eventos y de verdad que esta muchacha es una chulería, hablé con ella, le dije mira vamos a hacer una colaboración sería mi primera colaboración, yo nunca he hecho ninguna y ella pues aceptó y pues quedamos en que vamos a hacer un maquillaje primaveral, yo estoy haciendo el de día y ella va a hacerle el de noche. De verdad, de verdad les voy a dejar aquí abajo su canal y su videito para que cuando terminen este video se vayan a suscribir a su canal les va a encantar, ella fue una de mis inspiraciones para comenzar mi canal, fue la segunda muchacha que vi de aquí de Puerto Rico que hacía videos, me encantó su canal y fue una de mis inspiraciones así que ya verán que en su canal hay mucha calidad, mucho contenido y como ella lleva mucho tiempo en YouTube pues tiene muchísimos videos ahí para que estés viendo videos todo el día. Y nada, vamos a comenzar que no quiero que este video sea súper súper largo, lo voy a dejar con el tutorial. Chicas, como siempre allí traté mi cara con el Morning Burst de Clean & Clear, utilicé mi Baby Skin de Maybelline para borrar el rastro de mis poros y hidraté mis labios con mi EOS. Como base voy a estar utilizando la Infallible Pro Mate, la mía es el número 110, la estoy amando últimamente y me encanta esta base, la he usado muchísimo, no he parado de usarla estos últimos días. ¡Suscríbete al canal! Luego voy a estar aplicando mi corrector de NARS, este es el Radiant Creamy Concealer, mi tono es el Medium Caramel para tapar mis ojeras. Lo voy a estar difuminando con mi Beauty Blender. Voy a estar sellando mi corrector con el Banana Powder de Ben Nye. No voy a estar haciendo que el concealer se cocine ni nada, simplemente lo hice para sellar y lo quito rápido. porque este es un look pues un poquito más natural. Puedes sellar la otra parte del maquillaje con un polvo translúcido. Yo lo voy a estar sellando también con el polvo de Infallible Pro Mate, este es el 700 Classic Tan. No sé si lo pueden notar, pero pues colocar el polvo un poquito más oscuro en la parte de afuera hace que se note. que el rostro se vea un poquito más perfilado y que se vean los puntos de luz diferenciados de la oscuridad del rostro. En los ojos vamos a estar haciendo un maquillaje bien bien suavecito con un pop de color que es lo que le va a dar el toque primaviral al maquillaje. Voy a empezar depositando la sombrita chicade de Makeup Geek en la cuenca. Luego de eso, para darle un poco más de intensidad a la cuenca, sin que se vea demasiado, para que parezca una sombra natural del ojo, voy a estar utilizando mi bronzer de Bahamama para darle profundidad a la cuenca. Y para el palpado móvil voy a estar colocando la Creme Brulee de Makeup Geek también, para que se vea un poquito iluminado. Ahora viene el toque primaveral del maquillaje. Yo voy a estar utilizando esta paletita de sombras, que es la Take Me to Brasil de BH Cosmetics. Es súper económica y súper buena, con colores bien pigmentados. ¿Qué color puedo coger? No sé. Voy a escoger hacer el pop de color azul. Voy a estar utilizando dos azules de esta paleta. Este que está aquí y este que está aquí. Voy a comenzar con el azul más oscuro que dije primero y un pincel bien planito. Esta es la brocha de MAC 231. Y voy a estar colocándolo en el lado de las pestañas, bien, bien cerquita. Este maquillaje no va a llevar liner, pero va a llevar la sombra con la brocha bien, bien planita y bien pequeña en la parte de arriba, como si fuera el liner. Lo único que lo vamos a hacer esta vez, pues con sombra, con la misma que estás colocando en el ras de tus pestañas. Y con una brochita como esta, plana. Esta es la E55 de Sigma. Vas a estar colocando otro color un poco más claro en el ras de las pestañas, pero más afuera para darle un efecto smokey. Y vamos a estar utilizando este azulito de aquí. Cuidado de que no lo bajes demasiado, porque ya entonces se vería como mal, como manchado el ojo. Ahora coloca rímel. Voy a estar utilizando las Out and Naughty de MAC. Vas a colocar rímel. Bueno, chicas, ya terminamos con los ojos. Ahora vamos a estar utilizando el Blush 08 Tea Rose de Milani Cosmetics. Es súper bueno y súper bonito. Voy a estar colocando un poco en mis mejillas. Solo un poco, no mucho. Ahora para los labios voy a estar haciendo una combinación de el Jordana Modern Matte Lipstick. Este es el 10, el Pretty. Es súper bonito este color, pero es bastante sencillito. Con este Butter Gloss de NYX. Es el tono Tiramisu. Este que está aquí. Y nada, chicas. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, suscribirse, compartir con sus amigos, pasar por el canal de Crisia, suscribirse, ver su videíto y nos vemos en el próximo video. Bye.